¿Quieres aprender a leer y a escribir, empezar tu primaria o concluir tu secundaria? ¿Pero no cuentas con el dinero suficiente y no tienes medio de transporte? Eso ya no será un problema. Educase es una organización de difusión conformada por estudiantes. Nuestro objetivo es brindar el transporte gratuito en diferentes comunidades de Puebla. Nosotros como organización queremos erradicar el rezago educativo en México y sabemos que muchas comunidades alejadas de la sociedad no tienen el transporte necesario para poder trasladarse de un lugar a otro. Esto ya no será un problema. Nosotros contamos con autobuses seguros que podrán llevarte y traerte de las diferentes plazas comunitarias del INEA más cerca de tu hogar. Dentro de estos autobuses estarán personas capacitadas que te harán conocer más acerca de nuestra organización y el Instituto de Educación para Adultos. Te darán los horarios y las paradas con las que contamos y un kit para que no falte en tu primer día de clases. Nos gusta motivar a las personas con escasos recursos que no cuentan con una educación digna. Si los líderes de este país no hacen nada para acabar con la analfabetización y el rezago educativo, empecemos nosotros uniendo fuerzas.